Bueno chicos, estamos aquí para grabaros este vídeo y pediros ayuda urgente. Necesitamos urgentemente que más que nos ayudéis, que ayudéis a estos pequeñajos, a estos huroncitos albinos que precisamente por su condición de blanquitos de ojos rojos, pues cuesta mucho encontrarles dueños y se han deshecho de ellos. Nos hemos ofrecido voluntarios para intentar encontrar las mejores familias para ellos y la triste noticia de esto es que si no os hubiésemos hecho cargo, pues que lamentablemente os podéis imaginar cómo hubieran acabado. Son huroncitos súper sanos, súper juguetones, entre uno y dos meses. Nosotros nos vamos a comprometer en ofreceros los mejores precios, pero lo que sí que es importante es que nos ayudéis a conseguirles una nueva familia y nada, pues todo el mundo, todo el mundo que esté interesado por favor que nos escriba. Pues como veis son bastante pequeñitos, como bien ha dicho Antonio, pues rondarán los dos meses más o menos. Fijaos que son pequeñísimos y bueno, pues nos surge bastante el tema de la adopción porque es un muy buen momento para empezar a educarlos. Son animales que no tienen muy poquito trato y manejo todavía, pero bueno, que como veis son bastante activos, juguetones, están acostumbrados a vivir en grupo, es decir, que también se pueden hacer algún tipo de adopción conjunta y nada, pues como veis son súper guapos y majetes y nada, pues están esperando una casita. Pues sin duda estos pequeñitos cautivarán a toda la familia y son una gran opción para poder integrarlos a su familia y todos aquellos que estén interesados. Ponerse en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico que es adopciones arroba hospitalelbosque.com ¡Gracias!